hola soy pirulo y si estás viendo este vídeo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo de mi canal hola amigos de youtube en el día de hoy les traigo un vídeo de free fire donde les enseño mi clan vale gente en el día de hoy traigo un vídeo diferente si en el día de hoy les quiero enseñar el clan que me ha acogido estos últimos estos últimos dos meses algo así porque o sea en la cuenta que yo tenía antes con mi propio facebook porque me tocó crear un facebook falso para así decirlo nuevo para crear esta cuenta con el nombre de pirulo 7 en la cuenta con mi facebook real es nivel 20 por ahí o 15 y pues se llama se llama covena bueno vale voy al lío en el día hoy les quiero mostrar el clan en el que estoy se llama warriors si nos vamos aquí donde dice me cago en la puta hola ahorita te escribo de nuevo ahorita te escribo menor y te escribo no mames wey mames cabrón vale gente si nos vamos aquí a tabla en regional nos encontramos en el top 103 a punto de llegar al top 100 la verdad esto es un gran avance para nuestro clan porque vamos a estar estamos cerca de estar en el top 100 de la lista regional de free fire el clan cuenta con 19 miembros de 20 pero el líder que es solo cali nivel 40 ha estado haciendo limpieza y me dijo que hiciera un vídeo enseñando el clan para que gente de nivel 40 y mayor se puede unir el clan necesita gente con ese nivel y que también que sean muy activos para ir aportando honor al clan para ir subiendo y poder llegar al anhelado top 100 entonces para esto hago este vídeo si en mi canal hay gente con nivel mayor a 40 unirse al grupo de whatsapp que está en la descripción que ahí está el líder del clan es que hablan que tal tal soy nivel 40 y quiero unirme a tu clan y él ahí va a estar hablando con ustedes y eso las reglas no tiene reglas aquí está el whatsapp fue creado el primero de enero si el 9 de enero del 2018 fue creado el clan así que gente si gustan unirse ya saben en la descripción está el grupo de whatsapp para que se unan y en ese grupo está el líder del clan para que le hable y se puedan unir a este gran clan que está a punto de llegar al top 100 de la lista regional de free fighter y eso gente nos vemos en la próxima adiós